Nuestra vida es real, al igual que lo que se escribe, no son fantasías soñadas Que tiran pa' super papá, man, escribiéndola, antes de eso dívela Si no habla realidad, pongan mute en su rap, viviendo de ella, de ella al ritmo de rap Olai, manteniéndome la lai, con lo que se fue a vieja, mi ritmo suena underground Y no es porque suene bonito, underground más que decirlo, es saberlo, es vivir Es con el pecho a la pala, ante los dramas cotidianos, bueno que saben de eso, si no le falta el peso El progreso es lento en esto, porque antes que reaper soy persona Y tengo unos sobrinos que me roban el cora, sé que no crecen con aire, pero empeño no falta Tarea pa' rescatar sustento, tiempo al tiempo dicen que las cosas buenas se demoran Así que mientras tanto seguiré escribiendo el real, mientras se me va la hora Tengo de ahora, siento se me va la hora, pero por ahora, disfruto sin demora Lo que me queda de vida, somos saber viajando al sur Descubriendo el pulso de lo que me impulsa, soy un pelusa No se confunda, no andes con la que nos usa, mira el medusa Está ticor que lo escucha como una gusha, limpieza psicológica, bota copucha No diga que ruge, si le teme a los fantasmas Manda la banda de la ciudad por si nos busca, ni siquiera es platicana Y ahora en lugares escribiendo rimas mágicas No profética, psicométicos, ni detalles médicos Improvisando donde era más délico, tú genérico Vivió poseído, mundo esférico, no te rapes, pincho rosa La búscala y hostelo, la tierra no se come perro Nunca bombe sala, así que velo Viviendo día a día, siempre al ritmo del real Underground más que decirlo, es saberlo, es vivirlo Viviendo día a día, siempre al ritmo del real Más por humo poseído, Pedro de Valdivia Viviendo día a día, siempre al ritmo del real Underground más que decirlo, es saberlo, es vivirlo Viviendo día a día, siempre al ritmo del real Que por humo, Pedro de Valdivia poseído Equipo sinfoni, vela, sonidos con polva era Sucio ritmo pa' tu oreja, si te gusta buena vieja En lo que vivo en mi piel, alejado de tu ley Mi rutina, más mi vida, me fascina En esto sigo, soy contante en el arte Del gusto a lo real, en el área marginal Desechando los ficticios de este vicio musical Inmortal del grande pobla Beso aquí, nunca hago duda Mi equipo sin mesura Rap poseído por el humo de la zona Rap poseído por el humo de la calle Rap poseído por el humo de la zona Rap poseído por el humo de la calle Reconozco que el fío pesado Propio mío del paseado Propagando este virus que acelera mi estado Un colapso en el brazo motivándome, apretándome El futuro me lleva de apuro Me pides más duro y te juro Que orino rudo, ruda pa' tu mala suerte Que camine, no te deje Que le ponga ojo al teje, maneje Del viaje, están más caros los pasajes Que te corte el traje La vida compare, no razona Te cuestiona, te presiona Como persona Amplío una lista pa' tener Perfecto aterrizaje Que no me baje Represento mi paisaje Y no me para nadie Viviendo día a día Siempre el mismo del gran Tienes más que decirlo Saberlo, definirlo Viviendo día a día Siempre el mismo del gran Bajo el mundo conseguido Pedro de Valdivia Yo, 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 yo Yo solo tengo un bebé Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Y la pieza va fría